Necesitamos devolvernos a nuestro país. Y si situación por esta pandemia, lejos de casa y lejos de mi familia, es en realidad muy difícil y muy duro. Entonces, me encuentro en la ciudad de Toronto. Soy una de las tantas, de los tantos colombianos que estamos en Canadá. Y hace unos meses tomé la decisión de viajar a Canadá para iniciar con mis estudios de inglés. Toronto, tengo 16 años, y tanto yo como menor de edad, como otros menores de edad, y más de 100 colombianos acá en Canadá, estamos pasando por esta difícil situación. Muchos adultos también que vinieron de turistas se han quedado sin recursos. El gobierno colombiano, les pedimos de todo corazón que nos envíen un vuelo de ayuda humanitaria y nos ayuden a estar cerca de nuestros padres. El grupo de colombianos y yo estamos pidiendo ayuda al gobierno colombiano, a la cancillería y al presidente para que nos envíen un vuelo humanitario para poder regresar a nuestro país. De verdad que ya llevamos casi dos meses encerrados. Esto nos causa angustia, estrés, muchas veces depresión, ansiedad, tristeza. Y acá nos hemos sentido solos, nos hemos sentido tristes. Del apoyo del presidente con un vuelo humanitario que nos permita volver a nuestro país y estar cerca de nuestros familiares. Estar al lado de ellos en nuestro país. De antemano, muchísimas gracias y esperamos contar con su apoyo. ¡Gracias!